hola amigas espero que tengan un lindo día miren quiero mostrarles unas servilletas que ya tengo terminadas solo de bordado porque así me las pidieron miren esta es la que recientemente les compartí esta canasta con flores pues espero que les haya gustado aquí en el canal ya pueden encontrar el paso a paso de cada una de las puntadas que utilicé en esta servilleta esta es otra esta tiene una florecita solo en una esquina también ya se las compartí ya está terminada de bordar es una puntada sencilla la que utilicé en esta es petatillo utilicé un tono matizado miren a mí me gustó muchísimo este tono que utilicé espero que a ustedes también les haya gustado miren esta también utilicé un tono matizado puntada de festón o de ojal es la que utilicé en cada una de las flores esta tiene una flor en cada esquina como pueden darse cuenta puntadas sencillas también amigas pero pues creo que también quedó bonita miren esta es otra también ya está el paso a paso aquí en el canal como ustedes ven la mayoría de mis bordados son sencillos trato de utilizar este tonos llamativos que hagan resaltar el bordado aunque sean puntadas sencillas para que quede bien bonito miren esta en especial esta flor esta combinación de tono matizado me gustó muchísimo amigas miren esta también ya está terminada de bordar este girasol este se los compartí hace ya algún tiempo miren también las hojas todo ya está terminado también nada más tiene una florecita en un en una esquina miren pero también espero que les haya gustado esta de alcatraces y la mariposa como pueden darse cuenta son puntadas sencillas como luego bueno siempre les menciono que no importa lo sencillo que sea la puntada lo importante es esforzarnos por combinar unos bonitos colores para que quede bien nuestro bordado miren esta otra que es una canastita bien sencilla me lo dicen en los comentarios y veo que si les gustó miren está la canasta en la en la esquinita miren así y esta es otra esta se las compartí también ya hace algunos meses en estas flores moradas esta tiene dos flores y una pequeña miren esta también la borde con hilo matizado todo es hilo cristal estas flores miren tonos muy bonitos utilicé un lila y un morado para ésta y en esta canasta con flores también ya está aquí en el canal con el paso a paso de cada una de las puntadas a mí me gustó muchísimo cómo quedó esta canasta amigas son las flores son las flores utilicé puntadas de relleno combiné colores y creo que sí quedó bonita esta miren esta no les compartí el paso a paso pero es petatillo uno por uno aquí y en el centro es puntada gestón como pueden ver las hojas es puntada de red y el contorno y ese punto atrás no más que invertido pero quedó bonita también utilicé un tono matizado también para las flores miren esta en esta también a mí me encanta mucho utilizar todos los matizados esta es puntada panal tiene dos florecitas una en cada esquina a pesar de su sencillez y que tiene poco pocas flores o es pequeño el diseño miren también se ve muy bonita miren esta de unas peras tiene una pera en son dos esta también ya les compartí el paso a paso aquí en el canal siempre utilizo hilo cristal tiene una en cada esquina bueno en dos esquinas solamente y me quedó bonita esta 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 más sencilla todavía porque miren aquí le deje un hilo ni se lo corte voy a aprovechar y se lo voy a cortar es que yo trato de no hacer nudos y escondo el hilo por donde se pueda amigas para empezar a bordar o para remachar la puntada miren esa también se las compartí aquí en el canal es una flor nada más pero le da mucha vista estos detalles que tiene de alrededor y pues así quedó en este tono azul a mí me gustan mucho los los tonos azules miren esta canasta con flores aquí las flores es petatillo también ya les compartí el paso a paso las hojas utilicé uno dos tonos de hilo cristal bordar estas hojas este verde pálido o verde limón y miren la combine los colores la puntada de la canasta no se las compartí porque ya tenía bordada la canasta ya ven que creo que la mayoría tenemos por ahí varias servilletas comenzadas y en mi caso pues así es tengo por ahí algo otras todavía que después les iré mostrando miren esta me encantó esta flor grande también ya se las compartí tiene una flor pequeña ahí en la esquina miren esta está muy bonita a mí me encanta bordar diseños grandes miren las hojas pues espero que les guste amigas mis servilletas y quiero aprovechar nuevamente para invitarlas a que se suscriban a mi canal es totalmente gratis activen la activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo ustedes puedan verlo y no se lo pierda denle donde dice todas así recibirán todas las notificaciones y las invito también a que compartan este vídeo cada uno de los vídeos que estaré subiendo cada semana así me ayudan a mí así me ayudan a mí y ayudan también a que llegue a otras personas que están interesadas en aprender a bordar o las que ya saben que sigan teniendo nuevas ideas para realizar sus bordados a veces viendo algunos bordados podemos tener nuevas ideas tal vez para no lo hacemos exactamente como están pero si podemos tener ideas sobre variantes de bordados miren pues estas son todas las que por ahora tengo bordadas amigas son pedidos que tengo que entregar así me las piden sin tejidos solo bordadas a veces me encargan solo tejiendo la orilla pero en este caso son así miren pues espero que les guste amigas compartan el vídeo y es todo por hoy amigas hasta la próxima